Hola, mi nombre es Piesito. Fede Lobo me encontró en un supermercado y desde entonces vivo feliz en su librero. Fede Lobo es un sujeto muy agradable, me cuida bien, me alimenta y me protege de males como la extinción y el coronavirus. Por las tardes me gusta ver la ciudad desde mi lugar. Qué agradable que es México. Sin embargo, el único que me causa conflicto es un señor con bigote el cual me maltrata física y emocionalmente. ¿Por qué me odia el señor del bigote? ¿Qué mal he hecho yo para recibir su desprecio? ¿Cómo podré evitar el maltrato de este señor? Ah, ¿no escucharon una voz? No señor, no escucho nada. ¿Cómo no? Sí la escuché. Ah, seguramente eres tú, ¿verdad? Cállate pinche dinosaurio.